Como saben, yo de por sí iba a hablar a la escuela porque tengo dudas del progreso de Abigail. Tengo dudas de lo que Abigail está avanzando y hay muchas cosas que parecen extrañas, ¿no? Pero esta mañana me hablaron de la escuela para decirme que Abigail había traído un billete de 100 dólares a la escuela. Me siento muy mal. Créanme que todo lo que pasa a mí me duele. Ser dura conmigo, yo creo que me duele más. Verla ahí, esa vez que estoy castigada ahí y triste y todo, me duele, pero... ¡Hola mis amigos hermosos! Friends, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Espero realmente que estén muy bien. El día de hoy yo me encuentro... No sé ni cómo explicarles la verdad cómo me encuentro el día de hoy. Estoy aquí esperando que mis hijos salgan de la escuela. Estoy formada en la línea. Aún faltan cinco minutos. Y después de que mis hijos salgan de la escuela, voy a pasar a la oficina escolar para hablar con... Bueno, déjenme les explico un poco. Como saben, yo de por sí iba a hablar a la escuela, ¿verdad? Iba a hablar a la escuela porque... Tengo dudas del progreso de Abigail. Tengo dudas de lo que Abigail está avanzando académicamente hablando. Y hay muchas cosas que me parecen extrañas, ¿no? No sé si es que Abigail me está mintiendo o simplemente hay algo que no está bien aquí. Entonces, yo iba a hablar. O sea, yo iba a venir a la escuela. Pero esta mañana me hablaron de la escuela después de que los vine a dejar a la escuela. Como una hora después me hablaron para decirme que Abigail había traído un billete de 100 dólares a la escuela. Yo tengo efectivo en mi bolsa. Nunca traigo efectivo. Pero esta vez traía efectivo porque la chica me pagó el gym. Este... Y traía otro dinero ahí. Y he traído una fuerte cantidad de efectivo en mi bolsa. Cosa que yo nunca traigo. O sea, nunca traigo en mi bolsa porque no me gusta. Yo estoy acostumbrada a siempre usar mi tarjeta. Si traigo, no traigo más de 20, 30 dólares en mi bolsa. O sea, pero esta vez traía más de mil dólares en la bolsa, ¿no? Porque por lo del gym y otro dinero que había yo tenido que meter en mi bolsa. Yo no me di cuenta que Abigail me agarró ese dinero. No me di cuenta. Entonces, yo ya le he explicado a ella que agarrar cosas no está bien. Y mucho menos esas grandes cantidades de dinero. Ni siquiera la dejo que me agarre quarters o coras o pennies o centavos. No le digo que eso no está bien. Que eso no está bien. Y que no debería ella agarrar ni un solo cinco si no es de ella y si no se le permite agarrar. Entonces, ahorita me siento muy decepcionada. Me siento muy enojada. Y no sé la verdad qué es lo que voy a hacer. No sé. Aún estoy... Quiero que Abigail me diga la versión. ¿Por qué lo agarró? Si ella lo agarró... O sea, obviamente lo agarró ella, ¿verdad? Pero ¿por qué se le hizo fácil agarrarlo? Y se dieron cuenta porque Abigail iba a comprar un snack. Él iba a comprar a su amiga también un snack. Unos chips, unas sabritas, unas papitas. Por eso se dieron cuenta que Abigail traía ese dinero. Le dijeron, no, no podemos. ¿Tu mamá sabe que agarras este dinero? No, mi mamá no sabe. Fue honesta. Pero aún así lo agarró. ¿Me entienden? Entonces, ella dijo que no, que yo no sabía. Y le dijeron, no, no podemos recibir ese dinero porque tu mamá lo puede ocupar. Es una cantidad de dinero muy grande para que una niña tan pequeña como tú la traiga a la escuela para comprar dulces. Entonces, este... Me siento bastante triste. Más que nada triste. Y obviamente me hablaban de la oficina para decirme que vine a recogerme dinero. Y de una vez aproveché para decirles todas las irregularidades que he estado notando, ¿verdad? De que Abigail no tira tarea, de que nunca me lleva papeles. Y todas esas cosas que son importantes para mí, ¿no? Para saber el progreso académico de AVE. Y pues, ahorita voy para la oficina. Primeramente voy a recoger a los niños y después voy a ir a la oficina porque me deben tener razón de todo lo del maestro y todo esto, ¿no? Aún así me dieron el número directo del salón del maestro para hablar yo con él. Pero quiero saber qué fue, porque... Este... La que tiene el dinero es la terapeuta, creo, de la escuela. La que estudia los, este... Los caráct... No, los carácteres. Las terapeutas, ¿no? Las que están en la onda psicológica de los niños, ¿no? Entonces, con ella es con quien voy a hablar ahorita. Así que, este... Pues sí, vamos a ver qué pasa, amigos. No sé que... No sé si pueda grabar absolutamente nada de lo que va a pasar, pero de todas maneras les voy a decir. Y, este... Debido a que hubo mucho revuelo en el video donde le llamó la atención a mi hija por soltarse el cabello en la escuela y porque yo le dije que no lo hiciera y me desobedeció, ahora, obviamente, no sé si voy a grabarles lo que pase con Abby. Porque, por lo visto, es algo que molesta mucho, ¿verdad? Pero sí, son cosas que estoy viviendo ahorita en este momento. No sé qué está pasando. Y me siento muy mal. Hola, viejo. Abby, ahorita voy a la oficina. ¿Qué? ¿Sabes por qué? Tú sabes, por qué. ¿Qué? Ya me hablaron. ¿Qué? ¿Del dinero? Oh. Oh. ¿No te acordabas? Si apenas pasó ayer, ¿qué opinas de eso? ¿Ah? Mami. ¿Can we please drive now? Mami, all of the cars are waiting for us. ¿Por qué agarraste el dinero? Porque they want to show it to my friends. ¿Querías mostrárselo a tus amigos? Yeah, I don't know. ¿Por qué? O sea, que si nadie se da cuenta, yo me quedo sin $100. ¿Ah? ¿On the counter? ¿Qué counter, Abigail? ¿On the counter on the mesa? Ese dinero estaba en mi bolsa, ¿cómo lo fuiste a encontrar en la mesa? ¿Está en la mesa? No. ¿Alónde está en la mesa? No. ¿Conocí está en la mesa? ¿Por qué no lo fuiste a comprar? ¿Y tú querías gastarlo? Dame tu teléfono. No más teléfono para ti, Abby. Quizás lo venda para recuperar mi dinero, no sé. Pero todos los privilegios que tienes, no más, no más privilegios. Y esto, amigos, es solo el comienzo, porque no sé de quién voy a entrar ahorita en la oficina. Sobre las tareas, sobre los trabajos, sobre los grados, no sé nada, así que... Vamos a ver qué pasa ahorita. So, ¿no? She may come home with unfinished classwork, I don't know if Mr. Stover does a homework packet or not. He may not, if you're not seeing anything. Yes, because she's always like, we finish everything in class. Yeah, and there's a lot of classes if that's the case. And I understand. I just wish that I had something maybe a paper or something that could tell me how he works so I wouldn't be you know just to sort of validate like yeah and she never like brings also never like papers that she finished in the class so no progress yeah so for him like I have a whole lot of papers you know like oh you did this you did that oh you're doing you didn't do this right yeah so you can support yeah you got two two rights two wrongs and for her like I don't see anything like what are you doing in class I I am like clueless I feel like the other day she told me oh today we'll learn about friction and air and these and that's great but I would like to see a paper that validates what you're learning at school because I don't I feel like I'm kind of lost and I feel like I don't know anything before she came to the school she wasn't a different school it was a private school so they were very coming you know what communicating with me I could talk to the teacher like if like if I wanted to like every end of the day you know and I know this is to me here is different but I also don't want to be like to you know just yeah to distance we think they even have like this little like report like calendars where the teacher was like a happy face if he did good a sad fate or a sad face or he was too talkative he was playing around and for her like maybe she's a great student maybe that's why I don't get anything you know but I am kind of like confused right now I'm kind of lost I would say lost about her progress okay let me talk to Mr. Stover and I'm sure we can get to the bottom of it okay thank you so much well friends well I went to the office and you guys have seen more or less what I was talking about more than anything about the tasks that I don't have jobs that I don't have to send a paper of what is happening in the school activities news news I don't know anything that I don't know anything that Miguel is receiving everything they do here in the school obviously here is the number where they gave me the money I don't want to show the part in front because it has the name of the school of my children and it has the email and all of the teacher something that I don't want to make public this is why I don't want to grab a person with whom I am talking about right now because it is not correct here I have the $100 that are inside the box and in truth they don't have any idea of what is happening they say she should have to take papers we send a lot of papers with things that will happen in the school with news, events, collecting funds, all those things that are interesting and that usually the schools send and that Abigail never takes a single paper Abigail me told the other day, yes the master me was going to send that paper but he told me that he didn't have tinta to give me a paper and I said, but this is going to close tomorrow, there will be school on Saturday and if you wanted to come to school you had two days to get the paper and say that they were going to come but it was the day and Abigail didn't take the paper, so I said, who is committing the error? de las tareas dicen ellos que el sistema es diferente para cada maestro, algunos no creen que sea efectivo hacer tarea enviar tarea a la casa y creen que no es efectivo y no ayuda a que el alumno progrese más o menos entonces eso es lo que van a hablar con el maestro estos días, igual como les dije tengo el número pero yo quiero que la oficina se comunique con el primero y ya después si veo que las cosas no siguen claras voy a hablar yo con él igual el mes que entra ya tenemos, el mes que entra que ya prácticamente es el mes, ya estamos a 24 de octubre que es noviembre, en la primera semana debería yo de estar este, tener una cita para la conferencia de padres y maestros y poder yo hablar con él frente a frente y preguntar como va Abigail, entonces pues en eso ando amigos, ando preocupada o sea que en ese aspecto Abigail me ha dicho yo creo que en cierta manera la verdad porque no parece que bueno van a comunicarse con el maestro, vamos a ver que dice el maestro y después de ahí ya les cuento yo a ustedes que es lo que está pasando vámonos amigos a la casa por el momento yo creo que Abigail y yo tenemos que tener una conversación muy larga y los privilegios que ella tiene como ver televisión, usar el teléfono, salir a jugar con los amigos, todo eso ahorita no están se le han cerrado completamente pedir cosas que si quiere comprarse algo que sea pequeñito, lo que sea Abigail no tiene privilegios ahorita porque no es correcto lo que hizo y tiene que aprender que es muy 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 malo agarrar un dinero que no te pertenece entonces vámonos amiguésimos como están les saluda el chilango hoy por acá es miércoles y la verdad no sé si ayer les platiqué que íbamos a ir a traer una grava al día de hoy y resulta que ya no fuimos porque la persona estuvo dando largas no nos pusimos de acuerdo y la persona que me ayuda se llama Jessy verdad me iba a prestar su trailer tiene una trailer y ahí vamos a transportarla la grava entonces pues el Jessy como la persona se dijo que a las 12 dijo el Jessy oh pues mejor regreso más tarde y luego la persona se dijo no que más tarde el chiste es que si es un revoltijo y ya quedamos que mejor para mañana verdad así es que bueno estos niños ya están por acá ya llegaron a la casa nada más que les quería platicar que mi papi ganó unas cosas de ahí siempre sí parece ser que sí ganamos algo aquí es que mi papi tiene un app que es para ok esa muñeca está muy ok pum aquí dice que gané 2 dólares 2 dólares ok espérame vamos a ver otro mira este 2 dólares es este ticket no ganó nada sorry no nada a ver aquí este sorry nada I'm sorry lo último ay nada solo este si nada más ganamos 2 dólares amigos pero bueno ya recuperamos 2 dólares mismos que podemos invertir para comprar otro ticket pero ahorita no vale mucho la pena no sé cuánto se está jugando creo que el super loto es el que está ahorita como con 700 mil 700 mil 700 mil dólares está ahorita así es de que vamos a ver hasta por 100 mil vale la pena hasta no hombre que por 100 mil hasta por 100 dólares inviertes uno y ganas 100 pero bueno entonces yo la verdad quería descansar porque la verdad amigos que he estado muy cansado últimamente en las noches me agarran unos dolorones en las manos pero bueno el deber me llama y me tengo que levantar a hacer lo de aquí del closet miren aquí están ya estas cosas son las que van a ir van a ir aquí para que se pueda colgar la ropa vamos a poner dos aquí de lado a lado y aquí vamos a poner otras dos voy a empezar aquí con closet porque hay mucha ropa que queremos acomodar y lo que voy a hacer ahorita porque como tengo que salir a hacer el mandado voy a dejar cortadas estas tablas 1,2,3,4,5 van a ir 5 repisas aquí y este van a ir para doblar ropa voy a ir a comprar otros dos de estos y otras cositas o le quiero dar una pintada igual aquí porque miren como esta también algo para terminar la lavandería no para terminar el hoyo se ha comprado no para eso ya lo tengo para el hoyo la lavandería ya lo tengo no me faltan las ganas las puras ganas la vez que en la mañana traía el morral lleno de ganas de trabajar pero luego alguien me la robó jesse que no vino no si vino estamos esperando que la señora nos hablara pero no déjeme cortar eso lo que le dio diarrea dice Ulis mira estaba pensando que le podemos poner aquí una moldura no tiene diarrea no aquí le podemos poner una moldura también no 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 Ya con los ánimos un poquito más arriba Después de haber ¿Cómo se dice? Analizado las cosas Pensado Un poco sobre lo que ha pasado y todo Y desahogarme Quiero contarles que estoy comprando Piecitas de ropa de maternidad Y este Porque tengo algunas de mi anterior embarazo Pero como ustedes saben la mayoría de mi embarazo Yo lo viví en tiempo de calor Porque salí embarazada en febrero Y Yuli nació en octubre Era cuando apenas comenzaba el frío Y ahorita tengo shorts, un overall Vestidos y lindos y todos Pero no son para el frío Así que Me estoy comprando una que otra piececita Como estos Estos jeggings Son pantalones, son jeans Y al mismo tiempo son jeggings porque estiran Y traen su Full panel Por ahí alguien me comentó que por qué me fajaba Y no es que yo me faje Es que los pantalones que yo me compro en maternidad Son full panel Entonces parece una fajita Es el soporte para la pancita Y este Miren Es súper bonito Tiene sus Todo el lavadito de aquí Me gustó mucho Y ahorita lo encontré Porque andaba limpiando aquí el puerto Levantando Y separando Separando Una ropa de otra Este Porque ahorita que el chilango Va a venir a ponerla repito Donde voy a poder doblar y colgar Yo creo que la única ropa que voy a colgar Va a ser la ropa que voy a estar usando ahorita La de maternidad La otra la voy a dejar guardada Ahí en los cajones Porque pronto no me va a quedar Y me compré también este suéter Que es suéter Pero al mismo tiempo es como una blusa De manga larga Y este Tejido Y Miren que lindo está Se ve súper cómodo Este es Talla grande Dice Entonces yo creo que me tiene que quedar Me tiene que quedar Miren que lindo está Ay se me hace súper cute Y calientito Todavía hay espacio Se ve un buen espacio Me lo voy a poder poner En estas fechas De invierno Y vienen más en camino Se me hizo súper lindo Este toque Entonces quería enseñarles Esto Y Posiblemente Enseñarles Este cuarto Organizado Por primera vez En su vida Desde que existe Amigos Amigos Ando por acá Haciendo espacio En el pantry En la despensa Todavía hay un desastre Como pueden ver No organizado Eran muchas cosas tiradas Muchas cosas desorganizadas Y no se podía ni pasar aquí Que me dieron que se iba a buscar algo aquí Entonces No van a creer todo lo que saqué de aquí Bueno Esto Lo voy a meter También esto Esto lo voy a sacar de aquí Lo voy a organizar ahí adentro Pero todo esto que está acá Todo eso lo saqué de ahí Hay herramientas Por todos lados Material también Material por todos lados ¿Por qué? Porque se está trabajando Por todos lados Porque eres muy desorganizado Yo la verdad Me desespero amigos Ver tanta cosa Simplemente no soy buena para eso Siento que No puedo pensar O sea quiero limpiar Háganse cuenta Quiero barrer Quiero trapear Pero el hecho de ver cosas Que están ahí Que no deberían de estar Me para Siento que me detiene Completamente Ven ahí atrás Está la ropa sucia Aún sigo esperando Que el chilango termine De poner la conexión Ya tiene todo Ya tiene todo Pero no termina De hacer la conexión De la secadora Es bien incómodo Para los perritos Que yo prenda La secadora Como que Les da como alergia A su trompa De su nariz No tienen nariz Tienen Pues sí Es su nariz ¿No? Entonces Estoy en eso Andado hoy Ahí puse las toallitas Para tenerlas A la mano Voy a poner Esta aquí También Porque Se abrieron Dos Cuando no Hacía falta Ya que se acabe La otra Agarramos esta Si se recuerdan Ayer Quería yo ir A la tienda Pero Ya no nos dio tiempo A la tienda Comprar más comida Y hoy simplemente No tuve la energía Suficiente Así que hoy Fue el chilango El chilango Le tocó Y Compró Carnes Queso Más Queso Por acá Más carnes Tomates Le encargué Varias cosas Amigos Porque quiero cocinar Pues esta semana Algunas cositas Diferentes Por acá Para hacer Jamaica Le encargué Esto con lo que cocino Lo uso bastante Seguido Crema Cremita A ver si no me la acabo Esta esta ahorita Porque voy a cocinar Algo ahorita Entonces Quizás me la acabo Tortillas Cosas que no pueden faltar Aquí Chilitos Más carne Deliciosa Y bueno Cebollas Más carnita Hay Este Limones Miren las compras Del chilito Acá también me trajo Estos frijoles Que me gustan mucho Porque la verdad Saben bastante A lo que están hechos En casa Y esta horchata Que yo creo que Es uno de mis antojos Más grandes Mientras He estado embarazada La horchata La piña Por acá Hay por ahí Abuelito Y ya comencé a calentar Acá el espagueti Porque voy a hacer Un espagueti A la crema Como saben Yo en todos mis platillos Incluyo cebolla Y ajo Así que ahora Tengo listo Por acá Sí mi amor Aquí déjamelo Uno de los tratos Que tenemos Con Abigail Ahorita Es este Que va a ayudar Más con las labores De la casa Como por ejemplo Te está repartiendo La ropa Con maquillas Greñudas Hoy Bien greñudas Aquí las bañé Tarde Les decía Que esta muchachita Anda ayudándome Con las labores Aquí hice Para la ropa Puedo hacer las compras Con Ulises Y anda muy supervisada Hemos estado hablando Con ella hoy Y Apreciamos su apoyo Ya por acá Ya tengo mi olla Lista Le voy a agregar Mantequilla Un poquito de aceite De oliva La mantequilla El cebollito Trae primero El ajo Después la cebollita Este es de pavo Hubiera quedado mejor con el sol De puertito Pero Agarrándose Ya la costumbre Es que para esta receta Creo yo que no Pero igual no lo vamos a hacer Pero verdad Por acá ya le ando agregando Y derritiendo El cecito crema Del Philadelphia Este le está muy rico Muy rico Pues así quedó El espaguetito blanco Creo que quedó muy rico Le puse queso crema Le puse crema Media crema Le puse Jamón Quesos Muchos, muchos quesos Yo creo que quedó Súper sabroso Pero vamos a ver Qué opinan mis niños De él Qué opinan chicos ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan chicos? A mí me comieron muy bien A mí me comieron muy bien A mí me comieron la prueba Está como Que le he hecho a mami Está rico ¿Te gusta viejo? ¿Te gusta viejo? Sí Espera ¿Dónde está viejo? ¿Homo alone? No 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 Vamos a hacer el calis El calis El calis Oh Ya quedó un poquito Eso Ya de aquí Más o menos Esta es mía Eso No, no, no Esa es mía Ese lado es mío Oh Entonces usamos Esa es la plena más chica Yo tengo vestidos Amor Oh, entonces ¿De dónde? Hasta donde lo pensabas hacer Aquí Ponerle la otra aquí Miren, ya Chilango puso las repisitas Para la ropa Le faltan dos Sí Pero ya Pero ya no tengo De estas De las De estas cositas Bendito Otro viaje Señor Y no pensaste en eso, mi amor Yo sabía que había aquí Pero no sabía cuánto Ya tiene meses ¿No ves tú a la tienda? No Yo me trae las cosas No Miren cómo es de grosero El Chilango Más Que me vaya yo ¿Cómo ven? Ya Home Depot Ya Debería hacernos una Una tarjetita De cliente frecuente Con un 20-30% De descuento Ya Ya somos Home Depot Nosotros ¿Por qué no ves tú a suéter? Uno de tus suéteres Ahí ¿Qué pasa? Pues las paredes No, no, no Porque mal, mami Yo le había marcado 55 y medio A ver Ahí huele Aca es 56 Por acá estoy preparando unos chiles de pollo Para el Chilango Que se va a dejar Para el Chilango Trabajador Amiguisimos, miren Le conecté esto Para que saque lo caliente Para abajo ¿Se acuerdan que le hice el hoyo ayer? Esto es algo que le hice temporal ¿Verdad? Aquí esto está bien Se siente caliente Pues que está sacando todo para afuera Es algo temporal Ya después vamos a cambiar las lavadoras Para este lado Y el hoyo ese tiene que ir hasta abajo Y hasta afuera De la traela Por debajo Pero hasta afuera Ahorita lo que voy a hacer Va a ser atornillar por acá Este Entonces Fíjense que ya Siento que ya se está avanzando Oh, oh Miren Ahorita Puse esta Y esa de ahí Ya No sé si Evelyn tenga los ganchos Y voy a cortar estos dos No sé si los voy a poner ahorita o mañana Y Estoy pensando en poner aquí unas repisitas Aquí chiquitas Aquí O algo así Lo debo Este Como así Para seguir poniendo ropa aquí Que quede bien este ¿Cómo se llama? Que no quede un espacio Donde no se pueda poner algo ¿Verdad? Porque si no esta pared De nada sirve Al menos que Evelyn Le quiera poner un espejo Mira ven mami Estoy comentando aquí A los amigos Que en esta pared Poner repisas Como este Pedacito que sobró Mira Como esto Oh O Poner un espejo Aquí Un espejo parado Así Pero es una mejor repisa ¿Verdad? Para seguir teniendo Porque espejos ya hay bastante Acá no me quiero ver No es cierto No, este Mejor para tener más espacio ¿Verdad? Para cosas Sí Y Bueno Aquí ya lo que va aquí arriba Ya lo puedes poner ¿Qué vas a poner aquí? Pues quiero Por el mismo tiempo Digo ¿No vas a pintar? También O lo pintas después Ya que vas a pintar Todo lo que No, pues es que ya Cuando se ponga Toda la ropa Ya ni se va a ver No, neta ¿Vas a poner moldura Aquí alrededor? También Moldura ahí Y le voy a poner Una moldurita aquí Bueno Pensaba Pero ahorita ya como Cambiamos el plan Con los shelves ahí Entonces ya Uff Amigos Estoy super Yo no sé que tengo Últimamente estoy Muy sentimental No sé si es el embarazo Simplemente las diferentes Situaciones Por las que Paso todos los días Y Y la verdad Vengo aquí Realmente Nada más A A despedir el video A disculparme Por Por no poder Haber dado Lo que yo hubiese querido Yo Yo vengo aquí A este medio A Pasar un buen rato Con ustedes O sea Yo no quiero Yo no quiero Dejarles caer Mis frustraciones Mucha gente Hace eso En las redes sociales Mucha gente Viene A hacer daño A lastimar A dejarles A saber a otros El enojo Que tienen Con la vida Y yo muy al contrario De eso Yo Yo solo quiero Pasar un buen rato Con ustedes Que ustedes Que ustedes no Se preocupen Por lo perra Que puede ser La vida A veces Amigos Yo Como muchos De ustedes Paso Todos los días Situaciones Bien Complicadas Pero yo creo Que No hay nada Que se compare Con La maternidad Y lo que Tú sientes Que das Todo lo mejor De ti Y sentir Al mismo tiempo Que estás haciendo Algo mal Créanme Que a mí me duele Muchísimo A mi hija Y no es por Hacer preferencias Pero yo creo Que es la que Me duele más De todos Mis hijos Y que a mí Me digan Que yo No quiero A mi hija O que Que tengo Favoritismos Con mis hijos Es una mentira Porque mientras Ustedes Me pueden decir De aquel lado De la pantalla Que yo Quiero más A Yuli Quizás En la vida real Aquí Me dicen Lo contrario Que yo quiero Más a Abby Que yo Chiqueo mucho a Abby Que Abby de repente Puede ser Que se meta En las pláticas Y todo eso Porque yo No la educo Porque la tengo Muy chiqueada Y muchas cosas Mi hija es importante Mi hija Como todos Mis hijos Es importante Y cada uno Se le da La tensión Y la preocupación Que merece A sus etapas ¿No? Yuli Es pura diversión Risa Risa Ja 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 Lo que otro Derrinche O le dice Una niña muy dulce Que solo quiere Sucar Que solo quiere Jugar con su mamá Y a veces Su mamá Está muy ocupada Para jugar con ella A veces Su mamá Está cocinando A veces Su mamá Está Barriendo Trapeando Lavando ropa Editando un video Algo Su mamá Está haciendo Mi gordo Este es un niño Bien tranquilo O sea Que No sé Dios me lo mandó Tan comprensivo A mi hijo Él siempre me está Abrazando Mami yo te quiero Mami yo te quiero Y a mí también Es muy dulce Pero a veces Tengo unas tapas Bien complicadas Y por eso Dice No que a Miguel No la toleras Que a Miguel Te quejas mucho de ella No es que me queje de ella Es que a Miguel Es la más grande Básicamente Y va entrando En etapas Más rápido Que sus hermanitos Y yo sé que Yo sé que Que todos van a entrar En etapas diferentes Y cuando Oli entre Y Yuli entre Y todos entre Me va a romper El corazón Pensar que yo soy La que estoy haciendo Algo mal Pero todos Intentamos A nuestra manera A nuestra manera De De criar A nuestros hijos Créanme que Todo lo que pasa A mi me duele Ser dura con mi hija Yo creo que Me duele más Verla ahí Y saber que Está castigada Y triste Y todo Me duele Pero Yo tengo que Poner un alto Yo tengo que Poner un límite Y hoy la verdad No ha sido un día Bueno para mí Por eso yo Vine aquí Después del video Porque yo no quería Grabar Yo hoy no quería Grabar Para mí fue un día Mami Mi amor Para mí fue un día Complicado Pero Que sepan que yo también Pongo Situaciones Complicadas Y que me duele Y que me Ponen fatal Yo hoy Por un momento Estuve hasta Me sentí muy mal ¿Saben? Siento De repente De repente Comencé A sentir Contracciones Me acosté En la cama Me recosté A reflexionar A pensar A meditar Buen parte Del día Y Ulises Me dijo Estás muy triste Le dijo Si es que yo No sé Qué hacer O sea Como mamá Siento que estoy Haciendo algo mal Oye Él Este Tranquila Todo está bien Ya fue que Me levanté Un poquito Con más energía Y dije Ok Voy a Echarle ganas Aunque Por dentro Este Que Que no puede Mami En fin Amigos Solo quería aclarar eso Y pedirle disculpas Por Por ser un ser humano Que Que tiene Complicaciones Y Y que a veces Se siente muy mal Y que se pregunta Si está haciendo las cosas bien Así que Gracias por acompañarnos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acá? Mami Se estaba pisando El pedo Con la misma Arraca Así que Este Gracias Por acompañarnos En este día Aunque quizás No fue el tipo De video Que esperaban Y Con cosas Que no me esperan Créanme Que yo No disfruto Esto más Que ustedes Y que Me duelen Muchas Cosas Pero Como mamá Igual Tengo que Que educar A mis hijos Y Enseñarles Lo que está Bien y mal Si no Quien lo va a hacer Nadie lo va a hacer Por mí Y créanme Que mi hija Me duele Muchísimo Más De lo que Ustedes Se imaginan Así que Le mando mil bendiciones Un abrazo Un beso Y Mañana Hoy leí una frase Muy interesante Que Ser fuerte No significa Uff Nomás Hoy seré fuerte Voy a continuar conmigo Y no voy a pretender Como que nada pasó A veces ser fuerte Es Tratar de llevar el día Y al final del día Susurrarte a ti mismo Mañana lo intentaré De nuevo Mañana Hasta el otro día Y así No todos los días Pueden ser geniales Pero Creo que tenemos Todos los días Una oportunidad más Para Trabajar en esas cosas Que Que nos Que sentimos Que podamos mejorar Así que mil bendiciones A todas esas mamás Echenle muchas ganas Muchas, muchas fuerzas Yo sé que Muchas están en la adolescencia Con sus hijos Eso debe ser tremendo 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 Mucha fuerza Mucha oración Ustedes pueden Ok Gracias por acompañarme Le mandamos un beso Y nos vemos Hasta la próxima Ok Bye Bye